Una noche de maravilla tuvo en la primera fecha de la Liga el Real Madrid, que pese a jugar los primeros minutos con ciertas dudas, terminó ganando, gustando y goleando en el estadio municipal de Ríase. Fue un 3-0 ante un deportivo La Coruña mediocre en su área y en la contraria, donde no marcó ni de penal. El cuadro local desperdició dos ocasiones de gol en los primeros 10 minutos y el Real Madrid, que apenas se había prodigado en ataque, se lo cobró con un tanto de Gariz vale tras un error del portero Rubén Martínez y otro de Casemiro antes de la media hora. En la segunda parte, Sergio Ramos, que acabó expulsado, 1090-2, sacó bajo palos un remate de cabeza de Florin Andone justo antes de que Toni Kroos convirtiera el tercero y Guilherme estrellara en el larguero el enésimo intento infructuoso del deportivo. Andone, que había errado las dos primeras ocasiones claras de gol del partido, pudo haber tenido su revancha ante Navas al minuto 89, pero falló un penal. Para la próxima jornada, el Real Madrid recibirá al Valencia, mientras que el deportivo visitará al Levante.